Este programa llega gracias al patrocinio de... Música Que gusto me da a mi, si algo pasa adelante Si algo me gusta de este programa es que Tengo la oportunidad de seguir conversando Con gente que De una u otra forma Admiro, sigo O gente que me cae mal También, verdad Pero que es que que le caiga mal a uno A alguien, Tano, no quiere decir que sea una mala persona Sino que no es del gusto de uno Espero no ser de ese De ese núcleo Tano, para nada Si yo creo, no puedo hablar en nombre de todos Porque supongo que a alguna gente le caerá mal Porque Dey, es así, verdad Pero Dey, sos de la primera generación Prácticamente de periodistas de la De la escuela de las ciencias de la comunicación colectiva Yo creo que Si, me matriculé Bueno, me matriculé en el primer curso En 1970 69 Fui alumno del primer grupo De estudiantes Si, si, si Un grupo éramos 11, nada más Sos precursor de esta De esta carrera, Tano Y no solo por eso No, no te respeto solo por eso Porque eso pudo haber sido una circunstancia Eso pudo haber sido una circunstancia Tano Antes que cualquier otra cosa Una gorrita Parte del son infinito Y este demás Perfecto Ahí está una gorrita Gracias Ojalá que Que te Que te luzca Y Aquí tengo yo Este libro Que Te voy a decir una cosa Este libro yo lo leí Para nunca olvidar Es más Me disculpas Ojo como está Si Pero eso quiere decir Está usado Que está usado Y releído Que está usado y releído Y aquí dice En la primera En la primera página Dice Para Gustavo López Compañero y amigo Un honor para mí Dedicarle este testimonio Que Que se sabrá Que se sabrá Sabrá valorarlo Con aprecio Tano Diciembre de 1999 Hijo de Dios Hace rato Hace 21 añitos Yo ya he trabajado en esto Este Hace 21 años Yo tenía 44 Porque yo cumplo En enero Cumplo 46 O sea Yo iba a cumplir 45 Tenía 24 No, 24 24 24 Sí, 24 o 25 Y a mí ese libro Me perforó todo Tremendo Sí Y la gente Yo no sé Si conocerá este libro Pero lo voy a A mostrar de nuevo Porque esto Para nunca olvidar Que lo escribiste En 1994 93 Este libro Es tu vida ¿Aquí está tu vida ahora? Sí Mi vida Bueno, mi vida Como enfermo alcohólico ¿Verdad? Es básicamente Mi derrumbe Mi derrumbe Como Como víctima De una enfermedad mortal Que me atrapó Y me Y me Me mandó al infierno ¿Verdad? Aunque Es la parte mía De mi vida Como 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 víctima Del alcoholismo Aunque el libro No No tiene nada Que ver Con mi carrera deportiva Sí Pero Tano Yo recuerdo Cuando leo el libro Que desde los nueve años Ya olías el whisky Te gustaba En las fiestas Y todo Y uno dice Bueno Hay gente que todavía cree Que el alcoholismo Solo se da En clases bajas Y en gente que no es educada Y todo eso Y Tano De una familia De bien De una familia De clase media Este Con opciones De educación Este Y desde pequeñito Ya metido En el alcoholismo Tano Sí No El alcoholismo Es totalmente Democrático ¿Verdad? Es como el coronavirus Es democrático Nada tiene que ver Condición social Nada Simplemente El alcohol Es una droga Muy fuerte Lamentablemente En este país Todavía Se separa El alcohol De las drogas La gente siempre pone Drogas y alcohol Drogas y alcohol Y esa separación Es nefasta Porque el alcohol Es una droga Muy fuerte Simplemente Drogas Incluyendo alcohol No las separamos Pero para alguna gente Tomar todavía es culta ¿No? Bueno sí Es la cultura Del guaro Y está bien Que se tomen unos tragos No hay ningún problema El problema es Cuando la persona Que toma Pierde el control O sea Cuando el guaro Empieza a gobernar A ella Y ella no al guaro Y ahí viene el problema Que yo Para no profundizar mucho Yo creo que La mujer o el hombre El día Para mí Es un concepto Muy rudimentario El día que se saca la goma Está listo ¿Por qué tan? Porque es el día Donde el cuerpo Pide alcohol Ah ok Es decir La gente toma licor Socialmente En parejas Con amigos Depende de la edad Cuando sos adolescente Te vomitás Te da dolor de cabeza Vacilás Y luego te casás Y se tomen matrimonios Socialmente O salís de gira Al exterior Bueno no importa En qué momento Hay un día En que vos amaneces jodido ¿Verdad? Hay un día No toda la gente Hay gente que toma licor Toda la vida Y nunca amanece jodido Pero casi alguien Amanece pegado Hay un día que es pegado Que vas a almorzar Y no te entra la comida Entonces una birrita Para abrir el apetito Ahí estás listo De ahí en adelante Es el infierno En ese momento Es que la enfermedad Te atrapó Porque es el día Donde el cuerpo No funciona Y te pide droga Como el adicto A la cocaína O a la marihuana Entonces vos te tomas La birrita Te tomas los dos Muisquitos Qué rico ¿Verdad? Se te abrieron la garganta Y almorzas muy rico Y bueno Y ahí empieza la tragedia Que durará Lo que Dios quiera ¿Verdad? Sí, Tano En tu libro Lo contabas muy bien ¿Verdad? Que repito Es un libro Del 93 94 94 Lo escribí 1994 Este Llegaste a perder Casi todo ¿Verdad? En determinado momento De tu vida Me faltó la vida Nada más Que la perdí La vida la perdí Pero Físicamente no Pero bueno Bueno El libro cuenta Que el médico Que me vio al final Preparó mi funeral Así que estoy Estaba listo también Yo creo que Dios Me dio una oportunidad Que es lo que yo le digo A los estudiantes Cuando les doy Mi testimonio Dios me dio Una oportunidad De vivir Tal vez para Que jóvenes Porque yo he dado Charlas en todos Los colegios del país Daba Ya no Deberías de seguir Dando con todo Deberíamos Pero ya no hay Hay que articular Un esfuerzo Para que vuelva a eso Yo le digo a los muchachos Cuando termino mi charla De que De que Fui a hablar con ellos Con la ilusión De que un alumno O una alumna Al escuchar mi testimonio Se salga de ese De ese vicio Para ver si se salva una vida Y hemos logrado Gracias a Dios Que me dio a mí El chance De ser como un Como un Como un Yo no digo que por mí Se salva una vida Pero sí Tengo testimonios Maravillosos Decenas de cartas De jóvenes Que gente Que estaba en la cantina Y se sale Se interna En el hogar Salvando al alcohólico Donde yo estuve internado O sea yo creo que Si hemos logrado Sacar a mucha gente Del alcoholismo Y eso Para mí es trascendental Eso es parte vital De mi vida Tano Y para uno Es difícil comprenderlo Para Yo Te soy sincero Yo me tomo Dos whisquitos Ahí en alguna Fiesta muy privada Y listo El vino si me gusta Tano El vino si me gusta Y aquí ha sido notorio Pero Lo controlo ¿Verdad? Lo controlo Este Entonces para uno Es muy difícil Entender a veces A un alcohólico anónimo ¿Verdad? O a un enfermo Por esta circunstancia Leí en el libro Por ejemplo Que incluso Cuando te casaste Le mentiste Como O le prometiste A tu señora Como 60 veces Que era la última copa Que era la última botella Y nunca fue cita Hasta años después Bueno Es que eso Eso le pasa A todos los adictos ¿Verdad? Promesas De la boca para afuera Y a veces uno promete Eso fue ya digamos Yo ya casado No fue propiamente Yo me casé Y poco a poco Me fui sumergiendo En el alcohol Entré a trabajar A la nación Es decir Uno toma El alcoholismo Es una enfermedad emocional Básicamente emocional Es la enfermedad Es la enfermedad De las emociones Por eso cuando Zapriza campeoniza Los zapricistas Se emborrachan Y cuando gana Las L Nos emborrachamos En la fuente En la hispanidad Cuando te hagas El mayor Te emborrachas Cuando te divorciaste Te emborrachas Cuando te casaste Te emborrachas Cuando te bautizaste Te emborrachas Y cuando te morís Se emborrachas Es que es la cultura Del guardo Es la cultura Del guardo Uno está en eso No importa Heredado Casado Soltero Uno está en eso Y lógicamente Mi esposa sufrió El alcoholismo Es una enfermedad Progresiva Nunca se devuelve Ya el día Que te sacaste La goma Como digo yo Eso es una idea mía Te marca En Alcohólicos Anónimos Se habla De una barrera Invisible Una barrera Invisible Donde el llamado Tomador social Pasa a ser Tomador problema Ahí se corta Entonces Como es invisible El que toma No se da cuenta O sea vos no te diste cuenta Cuando pasaste Los que se dan cuenta Son los seres queridos Los del entorno Y si uno se da cuenta No le interesa No le interesa Porque O estás en el suelo O estás en la cúspide A mí me pasó Que Recién casado Tuve problemas económicos Me metí en un negocio Que fracasó Quedé Quedé Diendo mucho dinero Tomaba por la presión De las deudas Pero de ahí Salté al éxito Al enterrar a la nación Me convertí Un buen periodista Muy reconocido Vienen los viajes Vienen los salarios Viene la casa nueva Viene el auto nuevo Vienen los hijos Y ya estás en el cielo Y quién te va a bajar de ahí Pero entonces ¿Por qué tomabas? Estabas bien Estabas sólido De ahí Como toma Las grandes estrellas Del deporte Porque la emoción Es alta Se toma arriba Y se toma abajo Entonces Tomas porque estás Hecho de leña O tomas porque Sos el rey del mundo Pero no pensabas En tus hijas No porque Empezas a pensar Tonteras Las tonteras De todos los borrachos Y entonces De ahí Si estás ganando Buena plata Si sos famoso Si viajas Si sos reconocido Si sos un hombre público Y tu esposa te reclama Viene la respuesta De siempre ¿Y a usted qué le falta? ¿Y a usted qué le falta? ¿Qué falta en esta casa? ¿En qué colegio Están tus hijas? No vamos a Miami Todos los diciembre Un montón de estupideces Para tapar Hasta que el guaro Te revuelca Y ya no puedes salir ¿Verdad? Ya no puedes salir Que es un poco Yo entendí muy bien El asunto de Maradona Cuando los médicos No él Cuando los médicos Dijeron que era alcohólico Y incluso escribí Una nota de Tano Una semana antes de morir Explicando lo peligroso De que él se fuera a vivir De que él hubiera regresado a la casa Que él fuera a vivir Te escuché en el programa En Radio Monumental También El que es de los sábados Sí Hablando de eso justamente Digo que Seguro Tano Lo entiende un poco mejor Lo entendí perfectamente Porque incluso dijiste Tano Que una vez Iba a hacer un vuelo Y que yo me tiro Porque aquí no me están dando guaro Y me tiro del avión Me tiro Eso lo decís No hombre Es que ese es el problema Cuando el guaro te atrapa Cuando una droga te atrapa Vos sos capaz de matar Y yo estuve en prisión Por meterme en una cantina A beber Sin tener dinero Y me metieron preso Y salí de la cárcel Y me metí en la primera cantina Otra vez Sabiendo que me iban a meter preso Voy en ese vuelo Pero no te asustaban Esas cosas Ese es el problema Vos te estás muriendo Tu familia ve que te estás muriendo Mi pobre madre Que le pasé cinco años De mi guaro A mi mamá 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 sabía que si me daba una cerveza A las tres de la mañana Me daba vida Y si no me la daba Me podía morir en la cama Entonces mandaba a mi sobrino A traerme una birra A las cuatro de la mañana Sabiendo que esa era la salvación Pero eso era peor Era más entierro Es una cosa Es una impotencia Es algo esmantoso ¿Y lo del vuelo? ¿Cómo fue? De ahí Yo estaba acostumbrado A la línea aérea nacional Que era un bar abierto ¿Verdad? ¿Te acordás? Claro, laxa Entonces Los periodistas deportivos Viajamos mucho ¿Verdad? Yo no me bajaba del avión Mucha gira Con Zapriza La Liga Los Panamericanos de México Con los muchachos tenistas Ah bueno Con María Milagro París Fui a María Milagro Sí Ese viaje Que era Yo tuve una experiencia En México en el 75 En los Panamericanos de el 75 Cuando nos metieron 7 a 0 En Toluca Yo ahí me di cuenta Que yo para Para bajar Estábamos en el piso 21 Nunca se me olvida Jorge Pastores Rappi Ortiz Javier Rojas Chaco Sazo Y bueno Era un bebedero Guaro ahí Como siempre En el hotel Y Luis Cartín Paneado Resulta que yo me di cuenta Que yo no podía caminar ya O sea De lo tomado No, no De los nervios De una cosa Una cosa rara Que sentís Por no tomar Necesitas tomar Para caminar Y eso Y luego Como la enfermedad Es progresiva Te agarra en la iglesia Te agarra en los bancos Te agarra haciendo filas Te agarra haciendo un alto Quieres brincarte el semáforo Y don Luis me decía Vamos a conocer La torre Era mi primer viaje a México Vamos a conocer La torre latinoamericana No pude ir Porque no podía caminar Bajaba al lobby Del piso 21 Bajaba al lobby Metía una cuarta de Guaro Y ya caminaba Que impresionante El azteca Lo conocí así Llegué al azteca Con Sánchez Torres Y no podía subir Y me tomé Una cuarta de Guaro Y subí Pero entonces Siempre andabas Con algo de Guaro Adentro Bueno Era mi compañero Allá al final Llegué lógicamente Desesperado Antes de que me despidieran De la nación Llegué desesperado Ya a la hora del café A pedir el Guaro Y llevarlo al escritor En ese del vuelo Contaste en el libro Que incluso estabas Dispuesto a tirarte Si no te servieron Un trago Bueno si Llego al Santa María Y me meto un montón De tragos Hago una escala En Panamá Y me meto Otro montón de tragos Me subo al vuelo Que era a Cúcuta A un centroamericano En la estación Que era en San Cristóbal Y ahí me subo al vuelo Y digo Aquí la sigo De ahí ahora pido Pido una cuarta O me dan Guaro Y en ese avión Un rotulito En el pasadizo Del avión Este vuelo Dura cuatro horas y media En el vuelo No se sirve licor Ni se vende Entra la parte Mental De la enfermedad El alcoholismo Es trifásico Es una enfermedad Física Mental Y emocional Física Los nervios Los vómitos El insomnio Es la parte física La mental es De ahí Es que solo nosotros Lo entendemos Es que es muy difícil Vos estás bebiendo Guaro Ya estás Atrapado por el Guaro Estás en una cantina Aquí cerca De donde estábamos Estaba la cueva Donde está Semaco Ahora Era la cantina Donde yo me metí Al final Porque mis padres Vivian por ahí Entonces Vamos a ver Vos salís Vos salís Totalmente borracho De la cantina A las tres de la mañana Totalmente borracho Y vas a ir a dormir Ya no tenés trabajo Ni familia Ni nada Simplemente es beber Y beber Si vos no llevas Una imperial En la bolsa de atrás No dormís Si vos no llevas La droga Al dormitorio No dormís Venís borracho Pero sabes En cambio Y vos Lleva la imperial La metes debajo De la cama Y dormís como un angelito Sabes que ahí está La droga Para una emergencia Esa es la parte mental De la enfermedad Que cosa más rara Y la emocional Es lo que ya te digo Yo te hago la pregunta Porque cuando gana La CLV Todo el país Es borracho No es por una felicidad Si si Bueno a uno Igualmente me cuesta entender Porque Te termino lo del vuelo Entonces De ahí Me ha Yo estoy sentado En el asiento del medio Y de un momento Otro capto Que voy a pasar Cuatro horas sin droga Y entonces Viene una cosa espantosa Que solo los drogadictos Comprendemos Y no te da pena Que la gente No en absoluto Yo soy adicto Fui adicto Ya tengo 35 años De no tomar Fui adicto a una droga Y yo sigo Siendo alcohólico Hasta la muerte Mi enfermedad no se cura No hay ningún problema Yo soy un drogadicto Fui adicto Entonces como todo drogadicto Al saber Que estoy encerrado En una jaula Que es un avión Y cuatro horas sin droga Uno siente Eso se llama La muerte blanca Octavo Uno siente Que si no toma Se muere Entonces Entre caer muerto Quedar muerto En el asiento del avión O pegar la jupe En un techo Pero tal vez Encontrar la cerveza Yo te voy a poner Perdón Te voy a poner El ejemplo Que yo le digo A los estudiantes Cuando les doy Mi testimonio El asalto A las torres gemelas Es decir Caen los aviones No sé cuántos pisos Supone Hace un poco De fantasía El avión Entra En uno de los pisos Hay un incendio Pero estás en el piso 300 Y cayó el avión Y el piso Empieza a incendiarse Y eso fue real El piso Empieza a incendiarse Vos no te moriste Del impacto del avión No Quedas ahí Entonces Viene el fuego De la pared Para acá Y aquí están Las ventanas Piso 121 Si te quedas Quedas achicharronado Me tiro Y la gente se tiró Los viste por televisión ¿Por qué se tiraron? Porque si se quedaban Morían Tal vez estaba Una Había posibilidad De salvar Los bomberos Se tiran Como una opción de vida Bueno Aunque suene muy duro Romper la ventana Del avión Y tirarme Era una opción de vida Es muy exagerado Pero ojalá Que la gente lo comprenda A lo que se llega Tano Incluso hubo una parte Que a mí me impactó Porque como yo tengo Una hija De 11 años Ahí vas comentando De tus dos hijas Cómo van creciendo Tres hijas Cómo van creciendo Y cuando ya te habían Sacado a la casa Porque lo digo así Porque así fue Y a tu señora A tu honorable señora Ya se había ido Con tus hijas Vos quedabas De recoger A tus hijas En San José A veces En el parque central Y a veces Frente a canal 7 Y te daba pena Pasar por enfrente De canal 7 Leí Que te daba pena Porque te vieran Algún periodista Algún No, no Era Vamos a ver Mi mamá vive aquí Detrás de canal 7 Entonces cuando mi esposa Me echa de la casa Por borracho Con toda razón Entonces ella se queda Con mis hijas En la casa propia nuestra En San Antonio De San Parado Yo me paso a vivir Con mi mamá No sé Yo me vengo Para Romoser Ahí me dan un cuarto Entonces Cuando el guaro Me permitía Tomar el bus Aquí frente al canal De Saban Estadio Yo iba al parque central A recoger a mis hijas Bueno En una de esas En una de esas Pasó Me imagino Lo que te impactó Sí Porque eso a mí me impactó A toda la gente Es casi lo que más impacta Del libro Contanos eso Porque Es que eso Lamentablemente Así es como Sí Como queda No, no Si yo lo escribo Lo cuento Lo importante es que Los jóvenes que nos están Escuchando Entiendan Y los viejos Entiendan En lo que se están Metiendo Con la toma de De Guaru No, no Varias veces iba Vamos a ver El bus El bus De San Antonio De San Parados Parqueaba Frente al Cine Rex Mi esposa Venía con las Tres chiquitas En el kiosco Del parque Venía el traspaso De poderes Mi esposa Me daba Mis tres niñas A mí Yo las agarraba Del brazo Y me iba A la parada De buses Frente al Melico Salazar Saban Estadio Para venir Aquí donde Donde mi mamá Para que las chiquitas Almorzaran buena pasta Con la abuela Bueno Me costaba mucho Ya caminar Porque todo era Con licor ¿Verdad? Bueno En determinado día Estamos haciendo Tano y olías Aguaro Ah sí Claro Sí Es borracho Como un fumador Perene Perdona que te lo diga Pero no es borracho O sea Olías aguaro Y a veces hasta Miado huele Es espantoso Espantoso Claro Y así recogías A tus hijas Entonces Uno no puede Ni caminar Es desesperante Yo antes de perder El matrimonio Estaba en Barrio Luján En la misa Con el padre Pipo Y mi esposa Y me tenía que salir De la iglesia Por los nervios Me tomaba Me tomaba tres libros Y volvía a la iglesia Estaba en el cine Con mi esposa Me salía del cine Me tomaba tres libros Y volvía al cine ¿Cómo no vas a perder El matrimonio? Estoy haciendo fila Con mis hijas Para esperar el bus De San Estadio Y me agarra Lo que los borrachos Llamamos La nervia La nervia Lo mismo Que en el avión Lo mismo Entonces Al frente Estaba la cantinilla Esa Ahí no me acuerdo La famosa Que no cerraba O el bar Aquel que había En la esquina El diamante No era la Si estás ahí En el libro La mag No La que no cerraba Nunca Ah Este La otra Era la malagueña Pero esa Esa es la cantina El que Ya se me olvidó La que no La que pasaba Las 24 horas Ayer Pero en todo caso Estaba también La cantina El diamante Ahí en los bajos Del melico Entonces De ahí Eran como Ponele que era A la una de la tarde Y me agarran Los temblores Y En mis hijas Eran 10 años 8 años Y 5 años 3 niñas Entonces yo le digo A la mayor Cristiana Espera Espérame Voy a irme a tomar Una cerveza Me estoy muriendo La dejaste en el parquecito Haciendo fila Esperando el bus Y me tomo la cerveza Igual me curo Y regreso Entré a la cantina Y la cerveza Se convirtió En 3 horas y media Bebiendo guaro Se me olvidó Cuando salí Como a las 5 Estaban las 3 chiquitas Ahí Empapadas Porque había llovido Y ahí te esperaron ¿Para dónde agarran? No tienen plata Para subirse un bus No se van a devolver La mamá ya se fue O sea Es algo espantoso Pero esas porquerías Como esas Producto de mi enfermedad ¿Verdad? Porque nosotros tenemos Para no evadir responsabilidades Apenas entramos Alcohólicos Anónimos Nos dicen Usted no fue culpable De lo que hizo Usted fue responsable Ah que buena esa frase Lógico porque Es que es una enfermedad La Organización Mundial de la Salud Clasifica al alcoholismo Como una enfermedad física Mental Emocional Rastrera Progresiva Insidiosa Ha matado más seres humanos Que las dos guerras mundiales Para todos los que están jugando Con el trago Que tengan por ahí un concepto Entonces Tantas Tantas cochinadas Que yo hice Sin querer A mis seres más queridos Porque Esa es otra Hay una definición Lesionaste A muchas personas Hay una definición De alcoholismo Alcohólico Es aquel hombre O mujer No importa La edad que tenga Que al hacer contacto Con cualquier Cantidad de alcohol Entra en algún Tipo de problema Él Y las personas Que lo rean Esa es la definición Cualquier edad Tomas problema Echas a perder La vida De los seres Que más quieres Como decir De tu mamá A mi mamá Lógicamente De mi esposa Bueno De yo Un respeto total A mi familia Mi esposa Me echa Váyase aquí Por decir Que ella tenía La casa propia Y Este maricón Que está frente Suyo Era su jefe De deportes De la nación Pero está bien Que te trates así Sí Porque en ese momento Fui un maricón Porque Yo primero Perdí el matrimonio Y luego el trabajo Pero te lo advirtió Don Guido Miranda Una de las tantas veces ¿Qué no me pasó a mí? ¿Qué no me pasó a mí? Si yo hubiera sido hombre Cuando mi esposa me echa Y yo gano un buen La plata Es que es diferente Casi siempre La ecuación es al revés Perdés el trabajo Y tu esposa te echa Sí, sí, Tano Pero siempre tuviste Muy buenos trabajos Incluso borracho Te contrataban Bueno, es que Dicen que era bueno Escribiendo No, son Son bastante ácido De hecho Pero ya lo vamos a hablar Me dieron miles De oportunidades Pero quiero Quiero terminarlo De maricón Cuando mi esposa Me echa Yo debía haberme ido A adquirir un apartamento Porque podía pagarlo Y no trasladarme A matar a mi mamá De dolor ¿Me entiende? Mi esposa me echa Y yo me vengo aquí Para robar un ser Mi mamá Vi con mi hermana mayor Con su esposo Sus hijos Y les cae Un alcohólico ahí Me dan un cuarto Al final de la casa Y paso De 1981 A 1985 Paso Matando Matando De dolor A mi mamá Porque te veía Toda la noche Toda la noche Es que no hizo esa mujer Gracias a ella Sus Rezaba ¿Llegaste a robar Por Guaro? Sí Todo A mi mamá Le robé todo Y a mi hermana Primero Tenía un carro Último modelo Lo empeñé en la cantina Por tres meses De Guaro Después siguió la ropa ¿Cómo la ropa? De ahí Todos los sacos Cuando me echaron De la nación Y los vestidos enteros La suéter Todo lo empeñé A cambio de guaro A cambio guaro Porque no tenía plata Cuando me quedé Con una mudada Vinieron los robos De la casa Los adornos Las cerámicas Los bombillos Me convirtí en el ladrón De la casa Y cuando ya no había Que robar Entonces viene la parte De la cárcel Porque te metes A las cantinas Donde ya no te conocen Yo me iba allá A Villa Esperanza En Pavas Salía caminando Ya no podía ir al centro Porque apenas llegaba A la subapalas Me llamaban una patrulla Sí, porque no pagaba Los tragos Porque ya sabían Que andaba limpio Pero no te ilusionaba El periodismo Que te iba tan bien Y eras tan admirado Eso me destrozó La parte emocional Sí, pero te contrataban En la nación Luego te buscaron Para triunfo Te buscaban en el semanario Son partes Que vienen ahí Con los años Pero todo fue una tragedia De ahí En la república Me contrataron Durante esos cinco años Me contrataron Adestado cinco veces Y las cinco veces Tuvieron que echarme Don Joaquín Vargas Llené Hacía unas tortas En 1984 El partido entre Italia Y Costa Rica Ah sí El partido del gol De Enrique Rivers Con Walter Senga De portero Unas grandes elecciones Bueno Y son medio italianos Ah no Totalmente Totalmente Y además La selección de Italia Ahí si te lo reclamo Sí, sí No, no, no Pero no, no Yo sé que la selección de Italia Es lo máximo Para Tano Y los indios Y los indios de Cleveland Lo máximo para Tano Que eso de los indios Pero bueno Tano Este Y entonces Ese día Te pusieron a hacer la crónica De ese Don Luis Cartín Estaba en Los Ángeles Don Luis Cartín El señor Claro Ese gran partido Para Costa Rica En 84 A mí me dejan a cargo La sección Me dejan a cargo La sección Para que yo reciba La crónica De Don Luis Importantísimo Que bien Yo En el periódico No había tele Entonces cuando Quede solo Y ya me dejaron solito No había empezado El partido Dale Burraich Actuó Y cuál 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 Crónica Yo tengo que ir a ver el partido Y me fui para el escorial Donde se venimos Donde se ferimos Y ahí me quedé viendo Guaro Y amanecí en Atillo A las 6 de la mañana Y la crónica Se me olvidó todo Cuando Luis Cartín Llamó no había nadie Pero la crónica Siempre salió aquí Salió un póster De Enrique Rivers Y me río ahora De tanta tragedia Porque esa es la vida Solo tortas Entonces Cuando fuiste a ver A María El Milagro París Esa fue la del avión Si esa fue la del avión Que también te costó ¿Verdad? Transmitir la información Tano Es que la parte de triunfo Fue tan espantosa Y lo veo por el libro Si lo de triunfo Fue tan espantosa Tan lindo Y tan espantosa Es que fue una tragedia Y será tu última oportunidad Aparentemente Si es que fue puñeta Yo paso cinco años Destrozado Ahí tirado de una cama Y tomando guaro Como un animal Destrozando a tu mamá Si sincero Desesperado El dolor de ver a mis hijas Que futuro tenía Mi esposa Era una tragedia Entonces uno se Esa parte emocional Tan trágica Te hunde en el alcoholismo No tenés salida Entonces De ahí Un buen amigo mío Alcohólico Anónimo Fernando Sáenz Abarca el zorrito Que en paz descanse Ya murió Era amigo de mi familia Era como hermano De mi cuñado Llegaba a visitarnos Y sabía de mi problema Bueno Digamos que a la fuerza Algunas Si no No paramos aquí Nunca A la fuerza Me llevó Alcohólicos Anónimos A la fuerza A unas reuniones De un grupo Rotativo familiar Él me llevó Como a seis reuniones Yo no quería ir Yo iba a la reunión Y seguía tomando Eso fue Inicio del 85 Antitud del mundial De México No del mundial Donde fue Donde fue Wanchop Y Belford En China En el 85 Exactamente Antitud de eso Resulta que De ahí Yo estoy yendo A las reuniones De alcohólicos Anónimos A la fuerza Amarrado Y sigo tomando Cuando suena el teléfono En la casa de mi mamá Del periódico La Nación Una entrevista Con Eduardo Ullivar Que bueno Que bueno Yo no podía ni caminar Si como iba a ir Y como voy a ir De ahí mi mamá Y mi hermana Se enteran Y Vea Vea Tao Yo he sufrido Por el guaro Días espantosos Pero si usted Me pone a mí a escoger ¿Cuál es el día Más triste de mi vida Tomando guaro Fue ese Cuando mi mamá Y mi hermana Piden un taxi Aquí Detrás de Canal 7 Para llevarte Para llevarme Llorente Y yo me monto En ese taxi Y soy Soy una pilchrafa humana No soy nada Iba temblando Deseando tomar A una entrevista Con Eduardo Ullivar Entré al periódico Ahí todos los majes Como son Aplaudiéndome Eso también Regresó Tano Regresó Tano Y yo arrastrado Por las paredes Bueno Llega la entrevista Con Eduardo Un chavalazo Fui compañero mío En los 10 años Que yo Trabajé en la nación Fui padrino de bodas De su matrimonio Con Rocío Y el hombre me dice Mi abrace Me dice Qué alegría Nos enteramos Que estás en Alcohólicos anónimos Eso estábamos Esperando aquí Creían que ya Estabas Camino Alcohólicos anónimos Ya este hombre Nos toma Te esperamos Cinco años Te vamos a dar Una oportunidad Y me contrataron Para triunfo Que estaba empezando Estaba empezando Cuando Eduardo Me abraza Al salir de su oficina Me dice Tanito Sobra decirte Que ni el olor A una tapa De cerveza Yo salí De la nación Crucé la calle Y empecé a tomar Pero Tano De ahí De ahí en May Pero es que No se puede Pero te están diciendo Te están dando La gran oportunidad Eso fue una De mil De oportunidades La que me dio Un valeverguismo Total eso De Adel Guaro Y Manuel Fernández Me cubrió Con toda la barra De triunfo Parrita Rodrigo Calvo Amado Hidalgo Otto Fonseca Que acaba de morir Como triunfo Queda detrás De la nación Los de la nación No me veían Pero los de triunfo Si Eso fue un desastre Duré Cinco semanas Y me echaron Eso sirvió Ese fue Ese fue El empujón Para el suicidio Porque Cuando me echaron De triunfo Que era un salario Muy alto Yo me paré En la puerta De la nación Me paré En la puerta De la nación Y de la boca Para afuera Otra mariconada Voy a suicidarme Ah dijiste Claro El 17 de abril Del 85 Me paré En la puerta De la nación Y dije De la boca Para afuera No me creas Los alcohólicos Todos los días Se suicidan Nunca se pegan El tiro Bueno Es un suicidio Voy a suicidarme Me viene caminando Desde Llorente Hasta aquí A Romuzer Que forma me mataba Yo no sé Si eso está En el libro No no Eso no está Me viene caminando Hablando solo Como me mato Me tiro de un puente Una estúpida Me tiro de un puente Y no sé nadar Me tiro de un carro Y si no sé nadar Me ahogo No te quieres morir Si me ahorco Si me pego un balazo Entonces decidí Lo más fácil Voy a matarme Bebiendo guaro Entonces llegué a mi casa Lógicamente Estaba mi hermano Osvaldo Tipo un viserio ¿Vos lo conoces? Que lo estimo mucho Osvaldo fue una víctima Fatal de mi alcoholismo El único Yo tengo dos hermanas mayores Ya una falleció Y Osvaldo es el hermano menor Somos cuatro A Osvaldo le tocó La logística De sacarme de la cárcel De pagar deudas En cantinas A mí a veces me ponían Un puñal Aquí Y me decían O paga O lo corto Yo agarraba El teléame A este señor Llegaba mi hermano A pagar A la cantina Ya salíamos Veníamos aquí A la casa Mi mamá Osvaldo Llorando Mamá llorando Mi hermana llorando A la media hora Me zafaba Y mía la cantina Espantoso Borracho o necio Necio Incómodo Llego a mi casa Y ahí es una escena Muy dramática Donde se enteran Que me despidieron De triunfo Me dice mi hermano ¿Qué vas a hacer? Así decentemente Porque fue más fuerte Le digo Madre yo quiero matarme Quiero matarme De bien duvaro No era una conversación Como esta Era una cosa Más fuerte Y bueno Mi hermano suelta Hay una palabra No sé si la puedo decir Hijo de puta Si mire Hijo de puta Usted está matando A mi mamá De dolor Aquí Mamá ya se va a morir Por usted Mejor mátese usted Mátese usted Y lo entiendo a él Yo lo entiendo Mátese Mi mamá Mi mamá Si si Había que escoger Que dramático Que feo Y le digo Pero madre usted sabe que yo Me meten a la cárcel Yo no tengo plata Vaya a Guaro Yo le pago todas las Yo le pago todas las borracheras Hasta que se muera Y eso si Fue real Paremos ahí Tano Y ahorita me seguís contando Vamos a brindar Pero con agua Claro Con agua Claro Y ahorita me seguís contando Este Que pasó En esa toma de a Guaro Ese es el final Si 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 Porque también quiero que hablemos Otras cosas Tano De La actualidad Del periodismo Periodismo deportivo Para que Tire fuego Tano Ya continuamos Contame entonces Que pasó En esos tres meses Bueno Quedamos en que En que mi hermano Va a pagar las cuentas Y que Y que no me vaya muy lejos Del barrio Entonces Que no cueste arrastrarlo Nada más dos cantinas Una que se llamaba La Taberna de Tía Después pusieron Una sobranjería Aquí a la vueltita De Canal 7 Ya tuve eso Ahora en el edificio Y luego El bar de Chico Soto Que era famoso En el paseo Colón Entonces Vaya a esas dos cantinas Empiece a averiguar Hasta que Cuenta abierta Cuenta abierta Y yo le pago Era con tal De salvar a mi mamá Eso fue Espantoso Porque Bueno Empecé el 17 de abril Y empecé a averiguar Sin parar Ya sin comer Sin bañarme Y hasta que Ya borracho de calle Borracho de calle Ya y fue Una parte muy fea Me quedaba dormido En la sabana Yo cuento Creo que don Miguel Miguel Cortés Pegó conmigo Un día Dormía en el monumento A la cruz Don Rodrigo Funier Creo que también Le di que Cuando ya Sí, sí Todo Yo me llevé En banda A todos los seres Más queridos Todos ayudándome Mis compañeros De colegio Mi familia Eso me ayudó Mucho cuando Deje de tomar Porque fue un empujón Para Pero entonces Tano Entonces Empecé a ver Guaro como un Cosaco Sin ya Morir Y lógicamente Llegó la noche Del final ¿Verdad? Fue el domingo 21 de julio Del 85 Entonces Duré tres meses Y medio Bebiendo Guaro Sin alimentarme Y si yo siempre Llegaba borracho A la casa Y mi mamá Por decir Llorando Y rezando ¿Qué tomabas? Nunca he fumado ¿Pero qué tomabas? Al ron con coca Cuando tenía plata Al final Era Las birras Porque las birras Te quitan la goma Muy fácil Y de ahí Lo que hubiera Ahí Pero Básicamente Fue ron Y ese domingo Llegué Como siempre Borracho Pero ya Mi cuerpo explotó Empecé a vomitar A convulsionar Y una diarrea Imparable Entonces ya La cosa era Como Era vomitar Cuitear Y convulsionar Entonces Mi familia Se asustó Y llamaron a un médico Al doctor Roberto Rojas Yo lo menciono En el libro Claro Yo veo que entra Un médico ahí Y yo Perdí el conocimiento O sea No sé qué pasó Bueno Al día siguiente Lunes A las 7 8 de la mañana Yo abro los ojos Y está mi padrino Don Fernando Sáenz El que me llevó Alcohólicos O sea No lo habían llamado Hoy en emergencia Entonces Él Él ve que yo Abro los ojos Y No sé Y me saca Arrastrado De la cama Y me subí Al auto De él Y me dice Te voy a internar Al hogar Salvando al alcohólico De Zapote Hay hogares Para alcohólicos Yo no dije nada Él me metió En el auto Yo no sabía Qué había pasado Me enteré Después Pasamos por acá Por el tenis Y por el gimnasio Y por el cementerio Y me agarró Lo mismo en el carro De él Lo mismo de la noche La temblorina Vómitos Vómitos Diarrea Diarrea Y compulsión Ya en el carro De él Como él es alcohólico Anónimo Sabe cuál es la cura Que es guaro Claro Me dijeron Tocarle guaro Porque se va a morir aquí Paró a comprar Paró en la Martinica Ahí está todavía La Martinica En la avenida 10 Y ahí se hizo el milagro Ahí entró Dios A funcionar Porque él se baja A la Martinica Me trae un poco de guaro Yo me quedo en el auto Y me lo pasa Por la ventana Me dice Tómese esta vara Para ver si llegamos A Zapote Y yo lo rechacé Del trago Dije que no Primera vez Primera vez Que dije que no ¿Por qué dije que no? Porque de Dios Milagro De Dios Porque es la única forma No, no, no Y él simbólicamente Yo siempre Una parte muy linda De mi libro Él bota el trago En el caño Y me dice Tanito, Tanito Aquí queda este trago Dios quiera Nunca Nunca vengas a recogerlo Ahí me está esperando Treinta y cinco años Cuando yo escribo mi libro Para apurar el asunto Cuando yo escribo mi libro Lo escribo en memoria Llego a la parte De esa De la noche trágica Y no sé qué pasó Le digo a mi mamá ¿Qué pasó? Yo llame a un doctor Me voy a hablar con el doctor Con Robert Le digo doctor Nadie hace pan en la nalga Y lo equilibro Lo reviso No hay nada que hacer Usted no tiene fondo médico Tiene todo paralizado Habla con su hermano Y su mamá Y le digo Preparen el funeral Tano se murió Tano Y a las siete de la mañana Abrí los ojos Sí, pero cuando llegaste al hogar Salvando al alcohólico Te fuiste a la taza A vomitar Y a Bueno, eso fue ya la Digamos A mí me internan el lunes En el hogar no hay doctores No hay inyecciones Es un hogar para indigentes Y la gente está ahí vomitando Y está sudando Y es un lugar Los que llegaron antes Que vos te ayudan Hay que estar ahí 15 días Yo pasé el lunes fatal Ahí me velaron Me velaron a mí ahí Y el martes De ahí En una de las idas al baño Por la diarrea De ahí Yo estoy sentado aquí así ¿Verdad? Y siento la muerte O sea, yo siento De donde estás vos Que viene una fuerza Como una cosa espantosa Y yo digo Joder, puta Me morí Y me zambullé en el piso Del excusado Me zambullé en el piso Y ahí Perdón a los televidentes ¿Verdad? Se me sale toda la caca Por aquí Por los muslos Entonces yo Perdónen Pero Sí, te cagaste en vos mismo Mi egocentrismo Mi soberbia Típica de todos los alcohólicos Ahí quedó Me llevó A oler mi propia mierda Te cagaste en vos mismo A oler mi propia mierda Me rendí Ante Dios Me tiré al piso Y lloré Como un chiquito Pedí perdón Una cosa De la boca para afuera Pero hasta el alma Dios mío Perdón ¿Qué pasó? Yo quiero vivir Mis chiquitos Dios mío Ayúdenme Yo no tomo más Unos gritos Eso es lo que a uno le cuesta entender Unos gritos desgarradores Porque hay que llegar hasta ahí Tano Dios me llevó Ojalá que la gente Que está tomando Y ahora diciembre Que aunque estamos en pandemia La gente igual sale Y toma guaro En la casa Donde sea Toma guaro Ya tengo que llegar ahí Pero Dios fue tan generoso Que me levantó Mire ahí Ahí Tirado en el piso Y cagado Se me quitó la diarrea Paré de vomitar Y dejé de convulsionar Tirado en el piso O sea como que el hombre Entró al excusado Y me tocó Impresionante A usted lo ocupo Para algo más Impresionante Y eso a mí me ha ayudado Mucho en mi vida Con las enfermedades Y eso Soy un tipo muy sano A mí se me metió En la culpa Que Dios Ahora con el coronavirus Que a mí Dios no me da Decir Ya me salvó de esa No creo que me dé esa carajada Pero eso es un agradecido Con él Con la vida Totalmente Recuperaste tu familia Sí Volví con mi esposa Y mis hijas Y todo Todo lo recuperé Y volví a conquistar el mundo Sí, sí Y volviste a ser El gran periodista Y me fue muy bien Volviste a dar clases Vivo en el cielo Sí, sí Tano Ya ahorita Vamos a continuar hablando Porque me interesa Bueno Es que esa parte de tu vida Lo deja uno Perplejo y asombrado Para tres días Es para muchos días Y todo eso está aquí Sí Para la gente Tano Ahorita está a la venta el libro La nueva edición La nueva edición Ah bueno Dame esa nueva edición Es el mismo Solo que cambia con la portada Sí, pero me dice que me hubieras de regalar Porque este ya Sí Está a la venta el libro Luis Cartín, hijo Me ha ayudado mucho Con la portada Bueno Es una historia muy triste El libro Lo voy a ver aquí Dejáte Yo te lo regalo Este país es tan raro ¿Verdad? O sea No está a la venta El libro El libro Lo ponen Digamos Una librería Me pide 50 libros Y al mes ya no hay Se agota Otra librería Me pide otros 50 Y al mes ya no hay Se agota Y de ahí De un momento a otro Todas las librerías Dejaron de pedirlo Porque además supongo Que es obligatorio Por el Ministerio de Educación No, no, no Eso no Pero es del 2004 No es obligatorio El libro Yo escribí el libro En el 94 Y Marvin Herrera Ministro de Educación Le agradezco siempre Lo leyó Y quedó impactado Marvin Cualquiera que lo lea Quedó impactado Y hicieron un acuerdo El Consejo Superior de Educación En 1994 Tomó el acuerdo De que este libro Tenía que ser de consulta No obligatorio Libro de consulta Para todos los estudiantes Del país De consulta Hubo un pequeño boom En el 95 O 96 Y dimos muchas charlas Muchos orientadores Siguiendo las instrucciones Del ministro Se interesaron En que yo Diera mi testimonio de vida Por eso duró Un año No un solo No un solo Ministro de Educación Hasta la fecha No un solo Ministro de Educación Hasta la fecha Después de Marvin Herrera Que se haya interesado En que ese libro Sea leído Bueno Ni uno solo Ni uno Ni uno Ojalá A partir de hoy Se interesen Tano Y más que la gente Este en la casa Porque creo que El próximo año Las clases serán También virtuales Hay chance para leer Hay chance para leer Y este libro Y este libro Realmente vale la pena Yo leo mucho Tano Es un vicio mío Es un bestseller Hay 25 mil ejemplares Es el libro más vendido Tano Y lo dejan de pedir Pero alguien Porque ahora Me van a empezar A enviar mensajes Ahora los vendo De uno a uno En la cochera De mi auto Pero algún Algún contacto Nada ¿Dónde no he ido? Pero entonces Tano El último que hizo algo Y perdonen el comercial El único que hizo algo De verdad Que valió la pena Fue Guillermo Constenla Presidente del INSS Él donó este libro El instituto lo imprimió Y regalaron Regalaron mi libro A más de 40 mil estudiantes El regalo Iba acompañado De mi charla O sea Era negocio redondo ¿Verdad? Era Y un costo mínimo Para el instituto Un costo mínimo Y no se está Nosotros promovían Los seguros estudiantiles Regalaban mi libro Todo el mundo feliz Yo daba la charla Una cosa maravillosa Visitamos todo Costa Rica ¿Y qué pasó? Al día siguiente Que quitaron a don Guillermo El primer acuerdo Fue eliminar el programa Y una semana después Giraron 300 millones de colones Para remodelar el auditorio Eso es Costa Rica Eso es Costa Rica Eso es Costa Rica en todo Ah no Pero esto lo tiene que leer la gente Que pasen a mi casa Eso te iba a decir ¿Qué hago? Porque me van a enviar mensajes Tantas fundaciones Tanta plata que se gasta Por dicha yo No necesito de eso Yo tengo mi profesión No, no Pero la gente sí necesita Mira que es frustración La gente sí necesita Libro que Ya vamos a hablar Porque a mí me van a escribir Tan Está agotado Bueno, la librería Ahora vende pantallas De televisión No, pero vos tenés libros Lo que quiero decir En la casa está repleto Bueno, entonces algo vamos a hacer Y cuando me escriban a mí Ahora hablamos después del programa Tranquilo Para ver qué hacemos Porque yo también Tengo que colaborar Para que la gente lea esto Ya vamos a continuar hablando Mi estimado Tano Perfecto Ya vamos a encontrar la forma Si no que le caigan a Tano el sábado Como a las 11 Ahí es monumental Hagan fila ahí Tano, ¿qué tal? Tano, ¿qué tal? Ya tiene rato el programa Tano Tano, seguís en periodismo Sigue la nota de Tano ¿Verdad? Ácida la nota de Tano Dura Pero sincera ¿Verdad? Es el sentimiento sincero De un periodista Muy bien formado Considero yo Y escribías otras columnas ¿Verdad? La de Tenis Por Gapari La de Tenis era Por favor, silencio Por favor, silencio Gapari Así los vimos Gapari Y debajo del aro Debajo del aro Jaime Peña Tiene todas coleccionadas Los debajo del aro Era de Banosesto Y hace ese Tano La noticia La noticia Inició en 1988 Para los Juegos Olímpicos De Seúl Todos los días Desde el 88 Mi alma Todos los días Y sigue Y sigue Y Tano ¿Qué tal? Tengo 24 años Ya en el programa Y siempre encontrás Un tema Para escribir la nota Tano De ahí Siempre hay un tema Yo creo que De ahí Todos los seres humanos Tenemos defectos Y tenemos dones Yo creo que a mí Dios me dio el don De la escritura Tengo mucha facilidad Y una nota Tano La hago en 8 minutos 12 minutos Y me siento ahí Y ya sale el tema Como yo te sigo Profesionalmente He notado Que no estás Muy de acuerdo O no estás de acuerdo Con la forma En que se está haciendo Periodismo Digamos deportivo Para hablar del periodismo deportivo Sí Lamentablemente Bueno Ya uno es veterano Es que Es difícil explicarlo Porque Todo el mundo Tiene derecho A ganarse la vida Pero Los que teníamos Programas de radio Los que somos Productores independientes La mayoría Pasamos penurias Para Claro Para lograr Pagar el alquiler Y andamos Gracias a Dios Uno tiene amigos Y yo le agradezco A todos los que han patrocinado Y patrocina Mi programa de radio Pero eso es una Eso es una odisea Entonces Yo me frustro mucho Y lo digo Con toda sinceridad Yo respeto A los que están Haciendo periodismo deportivo Pero Pero Me da rabia Digamos Ver a X persona Que sale En tu cara Me suena O sale Bailando por un sueño Entonces Tiene ahí Un mes de fama Y a los dos días Pone un programa deportivo En televisión Empujado por las malditas Redes sociales Como decía Jack Zagot La porquería De las redes sociales Entonces Con eso Habana De los likes Y entonces Así venden Un lenguaje Pachuco Yo no tengo Nada contra nadie Pero Yo no puedo Escuchar un programa Que solo dicen Magi Huevón Un programa Donde hay cinco majes Con un tele Con un celular Que ni ven a la gente Comentando Para mí Solo tonteras Y me duele Y ahí Entra la cochina Envidia Me duele Donde vienen Los comerciales De ellos Ver a todas Las instituciones Grandes del país Instituciones autónomas La banca Ni que decir La telefonía Y le duele Porque uno fue ahí A pedir publicidad Y fue rechazado Entonces A mí me duele Que Mis 12 años De estudios universitarios Si es que tengo Nombre bueno No sé eso No sé Pero si tengo 50 años De periodismo Y voy a pedirle Un anuncio A X Y me dice Que para mí No hay Y veo el anuncio Un programa De pachucos Que consideran No es de calidad Que no saben Lo que es un popitre Entonces A mí me da mucha rabia Y tengo que decirlo Me da mucha rabia Y siento que Los gerentes De esas empresas Que se dejan llevar Por los likes Son cómplices De esa basura ¿Verdad? Para mí es basura Hay programas buenos Sí, sí, sí Pero es basura Yo no sé Y lo que pasa Es que hay Cada día hacen dos más ¿Verdad? Hay un empresario Artístico Que de un momento Otro se hizo Periodista deportivo Un cantante de rock Que es periodista deportivo Un bailarín Periodista deportivo Un cómico O sea Es que el deporte Te da mucha imagen Entonces Como ellos manejan Las redes sociales Y los roquitos Como yo no Nos pasan por encima Porque manejan Todo ese lenguaje Que uno desconoce Y quienes están En las agencias de publicidad Otro montón de carajillos Maleducados Que nunca han leído Un periódico Bueno, con eso Que estás diciendo Menos que te van a dar Un anuncio No importa Muero con honor Me da mucha rabia Me acaba de pasar Con el famoso Gordo Ir, ir, ir Yo creo que el único Programa que no tiene El gordo Es el mío Ir y te dicen Que no Que para usted No hay Don Gaetano Y ese rechazo Es unánime ¿Verdad? Mis hijas se molestan Porque me pongo A llorar por eso Pero usted Está tranquilo Usted a la gente Lo respeta Pero me da tanta rabia Gustavo Que me da rabia Y yo le pongo Esos canales Y me Maje huevón Jue puta ¿Viste? Maje Che, maje Qué hijo de puta Ese maje Que maje Más arrechoa Juevón Jue puta Para toda la publicidad Maje No, no puede ser Eso no puede ser Eso es una cochinada Qué raro Porque Por ejemplo Por lo menos Para mi generación Te digo Yo no estoy chamaco Pero tampoco estoy tan viejo Estás tan bien o medio Estoy ahí a la mitad Y sos un Referente para muchos Y muy respetado Me extraña eso Que me digas Pero es que eso pasa Te estoy dando nombres ¿Quién no conoce a uno? De ahí Uno está yo Si hablamos de patas Todas Todas A uno lo conoce la gente Estoy bien conectado Con todo el mundo La gente conoce mi trayectoria No tiene obligación De darme nada Sí, sí, sí De ahí Yo tengo que decir Aprovechando este momento Tengo que decir Que a mí me da mucha rabia Porque no solo a mí Me pasa Nuestro querido amigo Él es un tipo muy decente Pero Miguel Cortés Error y Grana No lo cerró Por falta de publicidad Pero quién sabe Por qué no Miguel es muy reservado Sí, sí Muy reservado Pero que desaparezco Y Grana Para dar paso A esas pachucos Bueno, yo te lo diría Que don Miguel Más bien fue porque Ya tenía mucha plata Sí, sí Yo lo conozco bien A don Miguel Tenía un buen colchón Pero bueno No importa Se cierra un programa valioso Y nosotros Muchas veces Hemos estado a punto De poner el candado Entonces uno dice Puñeta A la gente Ya queriendo su programa Se ha apoyado don Hernán Por lo menos Sí No, la emisora sí Y Tano Y todavía ¿Ves los partidos de fútbol Igual o los que te interesan? No, no Todo el periodismo cambió También A raíz de que lo impreso Pasó a digital Pues se cambiaron los horarios Yo estoy totalmente al día Todo lo veo Claro Y el béisbol Tus indios Los indios Cuando empieza la temporada Veo los 160 partidos Y antes de la pandemia Me iba a verlo jugar personalmente Con mis nietos Y mis amigos Vamos a Nueva York Todos los años A ver Yankees indios Vamos a Cleveland Soy muy fiel del tenis ¿Verdad? Me encanta el tenis Sí, claro Toda la vida Y veo fútbol Pero el fútbol No es mi deporte favorito No, extrañará la copa del café ¿Verdad? Lo extraño desde luego Me gusta mucho La música popular Me gusta mucho Oír conciertos Pero vas a fiestas Y todo Digo yo Por el asunto Sí, sí Con mi esposa Tenemos grupos muy bonitos De matrimonios Vamos mucho a cenar Tenemos un grupo de póquer Me encanta jugar póquer Tenemos un grupo de póquer Y jugamos Y soy buen jugador Aunque pierdo Pero soy buen jugador ¿Te gusta leer? Leo mucho Sobre todo cosas Soy fanático de los periódicos Ajá Yo creo que yo Yo me hice cronista deportivo Leyendo Leyendo a Jorge Pastor Durán Yo me zafaba de la escuela De leer en La Nación Y me conseguían el gráfico Y el green esportivo Y para poder Para tener una buena escritura Hay que ser un gran lector Si no estás listo ¿Verdad? Estamos de acuerdo Mi pasión por la lectura De cosas sencillas Me encanta leer periódicos Y revistas Siempre estás muy actualizado Entonces Totalmente Pero no sabes internet Para leer No me gusta Pero prefiero la manita Tenerlo en la mano Yo dije Me voy a poner estas medias Con estos colores Para enojar a Tano ¿Ah? No, no importa No importa Pero si hubieran sido rojo Y negra Ya, ese es mi equipo Todo el mundo lo sabe Pero sin fanatismo ¿Y qué dice Tano? Viví una época muy linda Con la liga En el colegio Con Juan Ulloa Y Carlos Alvarado Y con Roberto Chacón Que te prestaba plata Para tomar guaro Es que me bajaba De la gradería Andaba pidiendo yo plata En la gradería Para ir a ver guaro Y don Roberto Me bajaba Y me daba el rojito Ahí Para echarme unas birras Pero manudo, manudo Soy manudo, manudo Pero no fanático No, no, no Tuve una etapa Tuve una etapa De mucho fanatismo Adolescente Con el equipo De Juan Ulloa Me lo sé de memoria Nelson Morera Vivo Quesada Eric Molina MacArthur Esquivel Y Cornelio Urbina Walter Pearson Cook Herrera Juan Ulloa Tribilín González Juan Soto Juan José Gámez Surdo Estás igual que Jack Sabot Te puedo dar Todas las alineaciones De la liga Desde 1950 Sí, bien, manudo Pero no soy fanático Tuve una etapa Lindísima Con Badú Ah, claro Con Badú Badú me maravilló Sí, sí, sí Yo era periodista deportivo Y yo pegaba gritos En el estadio Con Badú Yo estaba en el colegio Pero hipnotizaba a Badú Un tipo carismático Un ser humano excepcional Y te parece bien Que los periodistas deportivos Digan el color de su equipo Deberían decirlo Pero el respeto Al que no quiera Yo desde mi primera crónica En 1970 Dije que era manudo Nunca tuve problemas Hasta que salieron Las redes sociales Claro Porque las insultadas Son muy lindas Ahora me mandaron Una muy bonita A raíz de una columna Diciendo que la juguela Debería tener Ya que tiene un fútbol Tan ofensivo Ya que ataca tanto Hago una columna Como de consejo Como seguidor Ojalá que en las finales Todo ese fútbol ofensivo Se traduzca en la red Porque dominás y dominás Para ganar 1-0 Para quedar 0-0 El dominio Como que no tiene un premio Era una columna Motivadora Un carajo de la liga Me mandó a limpiarme El trasero A la fuente de la hispanidad Ah bueno Muy bonito En las redes sociales Un medianón Un medianón Medianón Tano Y has tenido bronca Has tenido que te demandan Que te vamos a demandar Que por cosas Que se explica Tuve una bronca fea Que la perdí Con Cuando Eduardo Echeverría Presidenta de la federación Me la mandó Por el asunto de Badú También Pero la perdí Con todos los honores Porque Me condenaron A tres años De cárcel Claro Con la Con la ejecución Incondicional De la pena Nunca fui a la cárcel Fui a la cárcel Por borracho Pero por ese juicio Y Pero ese juicio Yo lo perdí al propio Ya Ya don Ricardo Jarbotre Lo tenía ganado Pero yo quería Yo quería como Que me condenaran Porque yo estaba seguro Que lo que yo decía Era cierto Entonces Ahí en medio juicio Me 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 explayé Que me condenen Pero demostré Señor Que usted Mintió Que me condenen Pero demostré Y me condenaron Muchas broncas Ahí Mucha polémica Siempre me tengo que pelear Con las estrellas Con Francisco Rivas Con Silvia Paul En Seúl Tuve una bronca Con Bora Milutinovic Me hicieron una cochinada En Italia No ven Me quitaron la credencial Porque yo defendía Marvin Rodríguez Es mayor El periodista De la selección Longino Soto Me eligió a mí Periodista De la selección Periodista oficial Oficial Claro Para ir a Italia Pero eso le dan El golpe de estado Longino Y se apegan a Longino Se apegan a Marvin Y se apegan a Tano Y terminó yendo a Javier De periodista Javier Rojas Pero yo tengo Disfrazado Disfrazado a los estadios Ahí con las credenciales Al revés Pero yo tengo la impresión De que eso te gusta Pelear Sí, sí, sí Como polemizar Yo te voy a decir Yo tengo Te voy a decir una cosa Desde que yo empecé No sé Virtud o efecto Yo desde que empecé Y fui al estadio A hacer mi primera crónica Nunca usé radio Nunca usé radio Nunca entré a un vestidor A oír opiniones Yo iba al partido Me concentraba Veía el partido Las marcas Los sistemas Si era penal Y llegaba al periódico Y yo escribía Mi apreciación No oía nada externo Para que no te influyera Nada Entonces si me equivocaba Me equivocaba Y si acertaba Acertaba Y creo que Después de 50 años Creo que acerté Creo Y así con todo Es decir Yo le tengo Un gran respeto A mis colegas A los colegas No a la gente Que los visita Y te digo Con toda honestidad Y con toda honestidad Nunca he escuchado Un programa deportivo De radio Nunca en mi vida De nadie Solo el tuyo Ni el mío Oigo Y eso no es Y eso me ha ayudado A mí para la no tetano Es que hay que entender eso Me ha ayudado Porque nunca estoy Con cosas externas Yo lo noto Es una opinión Muy propia Muy propia Y claro Lógicamente Meto la pata Escribo Me equivoco Pero después de 50 años De que estoy cumpliendo Este año Empecé en el 70 Estoy cumpliendo 50 años de carrera Creo que han sido No sé Por lo que uno Percibe Olfatea Ha sido más Lo positivo Que lo negativo Tano Ya tenemos que Jalar Jalamos Pero te agradezco Que hayas venido Y sobre todo Que hayamos podido Conversar Yo te admiro mucho Como generalmente A la gente Que yo traigo aquí Para conversar Trato de que sean Algunas personas Que tengan algo Algo que contar Algo interesante Que contar En el caso tuyo Hay una identificación Más allá Porque sos periodista Y porque yo crecí Leyendo a Tano Mi papá Mencionando a Tano Y entonces Para mí fue muy bonito Los meses que yo estuve En la república Que te lo voy a decir Porque no me voy a ir A la tumba Con ese Yo trabajaba Con Carmen Juncos Hacíamos galería Que era una sección Como la viva De la nación Por decirlo así Y estaba Franklin Solís Estaba Luis Rojas Alejandro todavía No había llegado Ni Susana No me acuerdo Quién más estaba Y yo pedí Muchas veces Los fines de semana Que yo no trabajaba Que me mandaran A hacer Lo que sea En deportes Tano era el editor Nunca me mandó Nunca Ese ganado Tano No te dio pelota No te dio pelota Atravesado No te dio pelota Tano Te agradezco mucho Pero lo que te dije es cierto Pero te agradezco mucho Tano Mis respetos Por tu carrera Por lo que lograste Sobrepasar en tu vida Gracias Gustavo Mi respeto Si algo vamos a hacer Con el libro Porque yo sé que ahora Me van a escribir Vámonos Tano Algo vamos a hacer Con el libro Porque yo sé Que me van a escribir A pedirme el libro Tano Y no puede ser La gorrita Si la gorrita No puede ser Tano Que este libro No lo lea la gente Vamos a ver Tu historia es digna De ser contada Gracias Tano Bueno A vos Este programa llegó Gracias al patrocinio de